Bueno, vamos a ver las coordenadas del libro de piano del método de la página 3. Vamos con esa hoja entonces, tenemos las manos, mano derecha y mano izquierda, la numeración de los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, el 1 es el pulgar, el dedo chiquito es el 5, en la mano izquierda lo mismo, el dedo 1 es el pulgar, el dedo 5 es el chiquito, el miñique. Bueno, ahora vamos, lo primero que tenemos, MD es mano derecha, la nota DO con el dedo 1, la nota RE con el dedo 2, la nota 3 con el dedo MI, la nota 4 con el FA y la nota SOL con el dedo 5, o sea que tenemos dedos y notas, DO, RE, MI, FA, SOL. Luego con la mano izquierda tenemos la nota DO con el dedo 5, la nota RE con el dedo 4, la nota MI con el dedo 3, la nota FA con el dedo 2 y la nota SOL con el dedo 1, dedos y notas. Luego en el siguiente ejercicio tenemos que dice al mismo tiempo la flechita, esa flechita que une DO con DO, mano derecha y mano izquierda, RE con RE, MI con MI, FA con FA, mano derecha y mano izquierda y SOL con SOL, entonces sería DO, RE, MI, FA, SOL. La flechita indica que la nota de mano derecha y de mano izquierda deben tocarse al mismo tiempo. Luego tenemos en la mano derecha DO, RE, MI, FA, SOL, lo mismo, y ahora la flechita que va de la nota DO a un acorde en la mano izquierda, DO es la nota más grave, MI la nota que sigue, más aguda, y SOL la nota más aguda de todas. Esas notas se tocan al mismo tiempo. Entonces sería DO, RE, MI, FA, SOL. Dura el sonido, dice, las tres notas del acorde suenan al mismo tiempo. Entonces esto sería DO, RE, MI, FA y SOL. La flechita une esa nota SOL con las notas del acorde. Bueno, vamos a la siguiente página, a la página 4, las coordenadas 2. Comienza con lo siguiente, mano derecha, DO, RE, MI, FA, SOL. Y en la mano izquierda vamos a tener un cambio de acorde. DO, RE, MI, FA. Y cuando toco la nota SOL, toco el acorde de FA, SOL. Entonces DO, RE, MI, FA, SOL. Ahí cambio, cambio de acorde. FA y SOL. FA y es la primera nota, la nota más grave, SOL, la nota más aguda. Juntita, FA y SOL. Bueno, luego tengo un acorde por cada nota. DO, RE, MI, FA y SOL. Cuando toco DO, ahí van a sonar cuatro notas al mismo tiempo. DO es la nota más aguda. Y luego DO, MI, SOL. DO es la más grave, MI, la del medio. SOL, LA más aguda. DO, RE y en RE toco RE, FA, LA, MI, MI, SOL, SI, FA, FA, LA, DO, SOL, SOL, SI, RE. Bueno, ahora vamos a tocar un arpegio y una flechita que es en diagonal hacia arriba. Entonces DO, DO, MI, SOL y DO. Esa flechita en diagonal hacia arriba que une SOL, la nota SOL con DO y que hay una octava, un símbolo de octava al lado del DO, quiere decir que no es DO, MI, SOL y DO, el mismo DO del comienzo, sino que es otro DO, un DO más agudo. DO grave, MI, SOL y DO más agudo. Por eso es lo que tengo que tocar con la izquierda. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice arpegio con coincidencia y ven que hay una nota que une DO con DO, MI con MI, SOL con SOL y DO con DO. O sea, la mano derecha hace DO, MI, SOL, DO y la izquierda hace DO, MI, SOL, DO. Entonces DO con DO, MI con MI, SOL con SOL, DO con DO. Sería DO, MI, SOL. Cada nota de la mano derecha, MD, coincide con una nota de la mano izquierda, MI. Ahora, toco la nota SOL más aguda o más alta que el DO. Por ejemplo, DO, la flechita en diagonal hacia arriba. Ahora, vamos con este DO. La flechita en diagonal hacia arriba, quiere decir que tengo que tocar el SOL más agudo. DO, SOL, DO, SOL. Ahora, si la flechita estuviera en diagonal hacia abajo, como es en la siguiente línea, toco la nota SOL más grave o más baja que DO. DO, SOL, DO, SOL. Entonces, si la flechita en diagonal es hacia arriba, que une DO con SOL, es un SOL agudo. DO, SOL, DO, SOL. Si la flechita es en diagonal hacia abajo, tengo que tocar una nota SOL más grave o más baja que DO. DO, SOL, DO, SOL, DO, SOL. Entonces, la flechita en diagonal hacia arriba indica más aguda y la flechita en diagonal hacia abajo indica más grave. Ahora, LA, SI, DO, FA. Ya estoy en la hoja 5, la tercera hoja de las coordenadas, coordenadas 3. En mano derecha, LA, SI, DO y FA indica en qué octava del piano debo comenzar a tocar. Bueno, en las octavas del piano, la más grave es la octava 1. Este es el DO de la octava 1. Este es el DO de la octava 2. Este es el DO de la octava 3. Y este es el DO de la octava 4. O sea, estoy en la octava 4. Este, en la octava 4 me indica que debo tocar la nota LA, MD, LA, SI, DO, FA. Y el FA ya estaría en la octava 6. ¿Por qué empecé a tocar? En la octava 5, perdón. Porque empecé a tocar en la octava 4. Entonces, LA de la octava 1. LA de la octava 2. LA de la octava 3. LA de la octava 4. LA, SI, DO, FA. Bueno, ahora tengo un acorde, DO, MI, SOL, en mano izquierda. Y la octava 3 indica en qué octava del piano debo tocar el acorde. Lo mismo. Octava 1. Octava 2. Octava 3. Y aquí comienzo a tocar el acorde. DO, MI, SOL. Bueno, en este método, todos los acordes se deben tocar arpegiados en las canciones. Salvo los indicados. O sea, si yo veo un acorde, lo tengo que tocar arpegiado. DO, MI, SOL, DO. Ahora, si tienes ese signo de no arpegio, tanto si está al costado con una flechita, o abajo con una barrita, debe tocarse todas las notas al mismo tiempo. Arpegiado es una nota a la vez. DO, MI, SOL, DO. Y no arpegio, es que se tocan todas las notas al mismo tiempo. Bueno, ahora vamos a ver arpegios de décima. Se escriben así. El arpegio de décima se toca en la octava 2 del piano. Octava 1. Octava 2. Y con los dedos 5 toco la nota DO. Con el dedo 2 toco la nota SOL. Y con el dedo 1 toco la nota MI. DO, SOL, MI. Los arpegios de décima se tocan siempre en la octava 2 del piano. DO, SOL, MI. RE, LA, FA. MI, SI, SOL. FA, DO, LA. SOL, RE, SI. LA, MI, DO. Perfectamente. Ahora arpegio de décima y continuación. Esto quiere decir que toco en la octava 2. DO, SOL, MI. Y continúo en la octava 3. Arpegio de décima y continuación. DO, SOL, MI. DO, MI, SOL, DO. La mano izquierda toca en dos octavas distintas. Primero en la octava 2. Y luego en la octava 3. Arpegio de décima y continuación. Arpegio de décima y continuación. Arpegio de décima. Y la continuación en la siguiente octava. Bueno, en la hoja 4 de las coordenadas. Está en la página 42 del libro. Vamos a ver melodía armonizada en mano derecha. Esto quiere decir la melodía principal. RE, RE, DO. Esa es la nota más aguda. Por debajo voy a tener la nota SI. Entonces esa es la armonización y es la nota más grave. Todo junto sería... Toco las dos notas al mismo tiempo. Acá puse un acorde. El acorde de SOL, RE, FA. Y el ejemplo es Cielito Lindo. La nota principal es la melodía principal. MI. Ay, 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 ay. Ah, ay, 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 ay. Estoy muy mal de la voz. Pero la nota que armoniza es la nota que está por debajo. DO, SI, B, LA, FA. Entonces todo junto quedaría. Esas notas se tocan al mismo tiempo. Acá estoy tocando los acordes de la mano izquierda que están escritos. Entonces, melodía principal. MI, RE, DO, LA. LA armonización. DO, SI, B, LA, FA. Esas dos notas se tocan al mismo tiempo. MI, RE, DO, LA. Bueno, entonces, melodía principal y armonización. LA, SOL, FA, MI. A veces, la nota de armonización es la misma nota. Mantengo la misma nota. DO, LA como la nota más aguda, DO como la nota más grave. Entonces, voy cambiando la nota principal, pero la armonización sigue en DO. LA con DO, SOL con DO, FA con DO por debajo, MI con DO por debajo. LA, SOL, FA, MI con DO. Bueno, en este caso mantengo la misma nota. Cuando haya más de dos notas en mano derecha, se trata de un acorde y se escribe igual que mano izquierda. ¿Por qué pongo esto? Cuando son tres notas en mano derecha, la nota que está escrita más arriba es la nota que va a sonar más grave. SI bemol, RE, la nota de entremedio, y FA, la nota más aguda. Ese es el acorde que está escrito aquí, ¿no? SI bemol, RE, FA. Porque si fuera una melodía armonizada de dos notas, la nota más aguda es SI bemol y la nota más grave es RE. O sea, aquí diferencio la forma de escribir la melodía armonizada en donde la nota que leo primero de arriba hacia abajo es la más aguda. LA es la nota que leo de arriba hacia abajo y DO en el ejemplo anterior. Entonces, si se trata de un acorde, o sea, si tengo tres notas lo voy a leer igual que leo un acorde en mano izquierda. Quiere decir que la nota que está primero, de arriba hacia abajo, es la nota más aguda. Entonces, en ese ejemplo tenemos SI bemol, nota más grave, RE es la nota entremedio, y FA es la nota más aguda. Esto quiere decir que leo distinto si se trata de una melodía armonizada que si se trata de un acorde en mano derecha. Eso sería la cuestión. Bueno, creo que está explicado así todas las coordenadas. El que tenga el libro, que haya comprado el libro y le interese, me escribe aquí en esto que voy a subir por si tiene alguna duda. Bueno, gracias. 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 Gracias.